Bienvenidos cinéfilos apasionados. Hoy nos sumergimos en un nuevo amanecer en el desierto de la franquicia Mad Max. Las arenas del tiempo cinematográfico nos han obsequiado las primeras imágenes de Furiosa, la precuela tan esperada de Mad Max, Furia en la carretera. Bajo la genial dirección de George Mellon, este nuevo capítulo promete llevarnos a una odisea visual y narrativa que honra y expande el legado icónico de esta saga. En el epicentro de estas revelaciones, encontramos a Anya Taylor-Joy, quien personifica una versión más joven de Furiosa. Las imágenes, presentadas en la Comic-Con Experience en Brasil, no solo nos mostraron el primer postre oficial, sino también el logo de la película, estableciendo a Taylor-Joy como la indomable protagonista de esta nueva aventura. Además, acompañándola, nos encontraremos con Chris Hemsworth, conocido por su magistral interpretación de Thor en el universo cinematográfico Marvel. Hemsworth asumirá un rol antagónico en Furiosa, lo que nos promete una dinámica interesante y, tal vez, incluso, la aparición de Mortal Job, el villano principal de la historia original. Esta precuela no solo será una expansión visualmente deslumbrante de la franquicia, sino que nos llevará a explorar profundamente el pasado. Ambientada para ser estrenada en mayo de 2024, retrocederá en el tiempo para contarnos los eventos que precedieron a Mad Max. Furia en la carretera, colocando a una joven Furiosa en el centro de la trama. Y así, con las primeras imágenes y el teaser de Furiosa, nuestras expectativas han alcanzado cotas inimaginables. Soy Furiosa. El ángel más oscuro. Nos prometen una película que conserva la esencia de Mad Max, acción desenfrenada, paisajes emblemáticos y, sobre todo, la visión única de George Miller. Con un elenco estelar y una historia que promete llevarnos a un mundo aún más profundo de lo conocido, Furiosa se erige como una adición monumental a esta saga que ha cautivado a legiones de fanáticos del cine. ¿Qué creen que nos deparará esta incursión en el pasado de Mad Max? ¿Están emocionados por ver a Anya Taylor-Joy asumir el papel de una joven Furiosa? Y no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades de cine y de Furiosa en nuestro canal CinePack. La aventura apenas comienza.